El maestro Alfonso Zárate, él escribe los usos del poder en el periódico El Universal todos los jueves, hoy publicó por cierto, él es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, que es una firma especializada en estrategia y de comunicación política y con Alfonso, con el maestro Zárate, queremos comentar precisamente todo este sipisape, esta crisis gravísima constitucional que está ocurriendo en estos precisos momentos al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Alfonso, danos tu punto de vista, porque apenas concluyeron las elecciones más nutridas de la historia, y como lo disponen las leyes, las controversias, y la última palabra la tiene precisamente este tribunal que ahora está en un verdadero caos, sumido en una crisis. ¿Cuál es tu lectura de todo esto, Alfonso? Sí, Pepe, buenas noches. Bueno, lo primero que me parece que es importante decir es que lamentablemente en nuestro país la justicia es casi inexistente. Cuando hablamos de un nivel de impunidad cercano al 100%, pues lo que tenemos es la confirmación de esta calamitosa situación que lo mismo toca a los sistemas de procuración que a los de administración de justicia. La corrupción, el desgano, el depotismo en el sistema judicial son una realidad, y son una realidad lo mismo en el fuero común que en el fuero federal. Y bueno, simplemente en estos días se ventilan en los medios casos de procesados que están en prisión y que llevan más de 10 años sin recibir sentencia. Pero esta situación de deterioro en el Estado de Derecho se agudiza efectivamente con lo que ocurre el día de ayer cuando conocimos de un nuevo episodio esta decisión de cinco de los siete magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de remover del cargo de presidente al magistrado José Luis Vargas. Ciertamente la decisión llega en el peor momento porque es cuando le corresponde al tribunal ser la última palabra en materia de controversias electorales. Pero hay que decir que José Luis Vargas, apodado por cierto el magistrado Billetes, es un personaje maniobrero, opaco, sin credibilidad, que ha sido exhibido lo mismo por su frivolidad que por sus excesos, por su docilidad ante el Poder Ejecutivo que mencionaba Luis Carlos hace un momento y que está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Desde hace tiempo este magistrado Billetes ha sido señalado por sus proyectos, por sus resoluciones controversiales que parecen responder más a consignas políticas que a argumentos jurídicos, pero también por su enriquecimiento repentino. El diario Billetes, por ejemplo, publicó en diciembre de 2020 una nota de Janet López Ponce en la que señala que esta Unidad de Inteligencia Financiera detectó que José Luis Vargas adquirió residencias en Miami, en Valle de Bravo, en Lomas de Chapultepec, en Polanco, cuyo costo evidentemente no corresponde a sus ingresos. Este ejercicio como presidente del tribunal ha sido también pleno de comportamientos y de decisiones reprobables, como desconocer votaciones, suspender arbitrariamente sesiones, pedir que le hagan conocer los otros magistrados anticipadamente el sentido de sus votos. Pero hay que decir, Pepe, que no obstante todo esto, el asunto no termina con la supuesta remoción de Vargas, porque existen distintas interpretaciones sobre lo que dispone la Constitución y las leyes acerca de las atribuciones de los magistrados para removerlo. Y porque además José Luis Vargas ha mostrado una perquedad para aferrarse al cargo que lo ha llevado a soportar casi todo. Pero bueno, uno tiene que decir que uno de los atributos inexcusables de un juzgador es su respetabilidad. No solo que sea honesto, sino que lo parezca. Y cuando la honestidad de un juez está en duda, pues pierde toda autoridad. Y creo que también es importante decir que este tema, este episodio, le llega al presidente López Obrador como anillo al dedo. Porque le da el argumento, un nuevo argumento, en esto que se ha propuesto, que es capturar o desaparecer a toda institución que signifique un contrapeso a su poder. Así que estos jueces independientes y honestos que quisiera el presidente López Obrador en reemplazo de los actuales, al igual que los consejeros independientes y honestos del INE que sustituyeran a los actuales, serán aquellos que entiendan lo que exige la transformación histórica que según piensa el presidente está emprendiendo y los que le profesen una lealtad ciega. De tal manera que es un mal episodio, es un mal momento, y le da al presidente nuevos argumentos en esta idea de presentar una iniciativa de reforma electoral que desnaturalice al Instituto Nacional Electoral y que de paso depure en su lenguaje, que se purifique en su lenguaje a esta instancia, lo cual sería una noticia verdaderamente preocupante para la democracia. Esto mina, exacto, esto mina la confianza en los procesos democráticos. ¿Tú crees, como dice el presidente, que por dignidad los magistrados del Tribunal Electoral deberían renunciar? No, Pepe, yo creo que, digamos, este es un tema que reclama efectivamente y que, digamos, aún con los cuestionamientos que se les han hecho, que son muy válidos, deben de permanecer. ¿Por qué? Porque la renuncia que les pide el presidente a la que los convoca, lo único que haría es dejar la oportunidad para que una Cámara de Diputados con mayoría absoluta de Morena designara a los reemplazantes, lo cual sería algo verdaderamente inquietante porque dejaría esta última instancia en materia electoral en manos de la 4T. Y creo que esa es una noticia muy inquietante, muy preocupante para la democracia. Pues te agradezco muchísimo el comentario, Alfonso, como siempre. Un saludo muy cordial. Igual para ti, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.